Hola de nuevo, mi nombre es José Manuel Foncubierta y os doy la bienvenida al vídeo de las ideas clave de la unidad 5 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. Desde una perspectiva afectiva, diseñar un plan de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, en el que las TICs sirvan como elemento mediador, no deja de ser una propuesta de naturaleza pedagógica bastante inquietante. La atención a los factores afectivos, entendidos como variables no lingüísticas, relacionadas con la dimensión emocional del sujeto que enseña y del sujeto que aprende, la motivación, la ansiedad, la autoestima, pueden hacer entendibles los significados del uso o no uso de las TIC como recurso de mediación. Nos guste o no a los profesores, vivimos en un mundo cada vez más tecnologizado. ¿Qué profesor no ha sentido nerviosismo, enfado, vergüenza, tristeza o rechazo cuando se ha puesto a trabajar con artefactos tecnológicos? La llamada tecnofobia surge de un cúmulo de emociones negativas que pueden ser superadas. Los alumnos muchas veces sienten rechazo también al empleo de la tecnología para fines de aprendizaje, a pesar de su mayor curiosidad por la tecnología. Además, para un alumno no implicado en el aula, después de todo, una tarea para casa o una actividad en clase continuará siendo lo mismo, uses el soporte que uses. Teniendo en cuenta los supuestos anteriores, podemos llegar a un punto de encuentro. Primero es la pedagogía y luego la tecnología. El uso de las TIC ha de ser coherente con la pedagogía y requiere un abono previo del terreno. Todo va a ser siempre una cuestión de habituación, tanto para profesores como para alumnos. Lo importante para nosotros, profesores de lengua, es que las TIC nos acercan a un mundo multimodal muy aprovechable, al que se accede mediante unos objetivos claros y la reflexión sobre qué herramienta digital utilizar, por qué, cuándo y cómo. La base emocional del empleo de las TIC surge cuando entramos en contacto con la experiencia. En contextos donde media el libro de texto o el material convencional, los alumnos reciben menos cantidad de estímulos visuales, auditivos y kinestésicos. Las generaciones más jóvenes vienen a un mundo mucho más acelerado, más nutrido sensorialmente por la riqueza de sensaciones de lo digital y por la inmediatez. La tecnología ofrece una riqueza sensorial aprovechable para experimentar el idioma en su propio hábitat, allá donde se habla, allá donde se consume, allá lejos, a un simple clic. El aprendizaje de lenguas sin fronteras propone que las tareas en papel o en soporte plano pueden verse enriquecidas por sonidos e imágenes en movimiento, simulaciones o estímulos que consigan activar sensaciones más corpóreas que el aprendizaje meramente memorístico. Brearley, especialista en educación emocional, lo define así. Se recuerda mejor lo que se siente. Podemos convertir el acto de aprender en una experiencia más sensitiva. Desde otra perspectiva, el neurocientífico Francisco Mora nos ofrece lo que podríamos llamar la sencilla ecuación. La curiosidad despierta la atención hacia algo que se registra mejor en la memoria y así facilita el aprendizaje. La curiosidad es una emoción primaria. Nuestra arquitectura cognitiva responde bien al sentido de expectativa. El diseño de tareas de aprendizaje y de comunicación mediada por las TIC puede ser un camino útil si conseguimos generar expectativas y proveer de curiosidad. De los factores afectivos, son de naturaleza individual y de relación, la motivación es probablemente el factor afectivo de naturaleza individual más estudiado junto con la autoestima. Aunque es un concepto bastante complejo, hay rasgos del aprendizaje de lenguas sin fronteras que pueden incentivar la motivación. La dirección, la sensación de control y espacio para la iniciativa, la orientación a la acción, la visualización, el sentido de competencia o la sensación de logro. En el diseño de sesiones de trabajo dentro y fuera del aula es importante proveer de un buen sentido de orientación hacia una experiencia. El alumno necesita objetivos claros y sentir que puede controlar la situación. A su vez, elaborar un proyecto ajustado a sus posibilidades ha de permitir espacio y amplitud para que ellos puedan llevar su propia iniciativa, crear. Si la tarea está bien contextualizada y está orientada a la acción, el alumno podrá visualizar su utilidad. De acuerdo con el sentido de utilidad, la tarea mediada o no por las TIC ha de estar dirigida a la satisfacción de necesidades de comunicación que pueden ser más o menos básicas de acuerdo con el nivel lingüístico del alumno. Esta orientación a la acción, realizar una selección de lugares visitables, preparar una ruta, realizar reservas, nos permite experimentar la clase de idiomas como algo más que una asignatura en la que estudiamos reglas y memorizamos léxico. Las sensaciones de competencia, yo puedo, que consigamos visualizar en el alumnado junto con las manifestaciones concretas de logro, lo conseguí, de acuerdo con el establecimiento de objetivos al alcance del alumno, serán fundamentales para mejorar su motivación y autoestima, verse a sí mismo como un hablante de otra lengua. Nos vemos en el próximo vídeo.